¡Acabamos de llegar a 50.000 suscripciones en este canal! ¡El chat poniendo los emotes de calma! ¡La me parto toda la polla! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Lo habéis hecho! ¡Parecía imposible! ¡Ahí está! ¡Calma, Alan! ¡Dos! ¡Calma! ¡No! 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 ¡Mirad el contador! ¡Casgoku! ¡No! 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 ¡Casgoku acaba de donar 100 subs! ¡No! ¡No puede ser ¿verdad? ¡No puede ser ¿verdad? ¡No puede ser ¿verdad? ¡Que esto esté pasando! 50.000 subs Calvalandos 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 Hermano que tendría que seguir haciendo metas Tendría que seguir haciendo metas Ahora mismo Tendría que seguir haciendo metas Ahora mismo Por encima de las 50.000 subs Amigos Creo que con los 7 minutos que quedan De fase ultra instinto Y por el auténtico logro que acabamos de conseguir Con 50.000 subs Suscripciones No puedo poner otra canción Que no sea esta Estoy en la cama Siento que hay algo que sobra Parte del pijama Puede que me sobrepelo También a mis panas Hoy se juega con la cabeza Bien rapada Arranco la pantalla y ¡pum! ¡Calvalandos! Calvalandos Confirmado Habrá Calvalandos Habrá Calvalandos En cuanto termine este extensible Me pondré a prepararlo No, 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 no Cuando un parásito